Comerciantes que se dedican a la venta de flores en estas fechas de Día de Muertos comentan que las ventas se mantuvieron en promedio normal como cada año. Esperan que para el próximo año las ventas sean mejores que este año ya que se les queda la mercancía y se echa a perder provocando grandes pérdidas económicas. Si después de las 8 ya no hay nada pues ya estuvo que, ya no hubo venta. ¿Qué pasa con todas las flores que usted? Pues se echa a perder, se tira, sí, pues se tira. ¿Va a ser vida para ustedes? Sí, pues pérdida. Para TBS Noticias, tvsureste.com